Las drogas cada día más penetran las comunidades y la región sur del país no se escapa a esta situación. Cada día son más los casos que se presentan de ventas a menores y con la drogadicción de la mano llegan otras problemáticas a las comunidades. Para el Instituto Costarricense sobre drogas un punto para combatir esta problemática se centra en los lugares de recreación. Estos espacios tienen que ser recuperados para comenzar a limpiar a las comunidades. Son espacios importantes donde se puede compartir y hacer ejercicio, herramientas que son un contraataque perfecto a los problemas de drogas. Y empezar a fomentar estilos de vida saludables. Entonces uno de los primeros pasos por ejemplo es el tema de recuperación de espacios públicos. ¿Cómo hacemos para que la comunidad tenga realmente un lugar de recreación? Que ese lugar de recreación no sea una amenaza y no sea un índice de inseguridad, sino que sea una zona donde el niño, el joven, el padre de familia, las familias completas puedan ir, puedan disfrutar de un momento sin que se sientan amenazados, sin que sientan la inseguridad o sin que sean víctimas de un delito. En ese sentido la comunidad tiene una fuerza muy importante, que es este grupo de personas que pueden ser capaz, que pueden ser posible que en la comunidad exista un espacio libre. Pero también estas iniciativas no pueden venir solas. Necesitan apoyo de instituciones, de grupos organizados. Un trabajo en conjunto es vital para librar y ganar la lucha contra los problemas en cada una de las comunidades. Y sí, claro, necesitamos el apoyo de todas las instituciones, ¿verdad? La comunidad no está sola. Existen fuerzas vivas, sean grupos que existan ya de la iglesia, de la cultura propiamente, pero también se ocupa, digamos, que las instituciones del gobierno igualmente den un apoyo importante en esto, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, tiene que ver mucho, el Ministerio de Seguridad, el Organismo de Investigación Judicial, el PANI también. La idea es poder articular acciones, trabajar en conjunto. Aunque ya se reunieron con varios líderes comunales, en pocos días los funcionarios de ICD estarán de regreso en el Cantón, en un nuevo foro para complementar la información y echar a caminar los planes en las comunidades del Cantón y seguir en la lucha contra las drogas y los problemas asociados. Hacerles herramientas, información, precisamente para que estén más preparados a la hora de poder hacer sus planes de acción en cada comunidad. Hoy va a ser como un primer encuentro, posteriormente dentro de 22 días queremos venir, volver a reforzar el tema, volver a darles herramientas y seguir dando un asesoramiento y un acompañamiento. La lucha contra las drogas comienza desde las propias comunidades.